Gran victoria para recordar esta Tomás Finesky se dio después de varias participaciones en el TC2000 y cómo lo viviste vos encima con tantas variantes que tuvo. ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que feliz, una carrera durísima arriba del auto, no me pude relajar en ningún momento, creo que tuve más presión cuando quedé primero que cuando venía segundo, que igualmente venía tirando todo, clasificando, no le podía descontar, teníamos ritmo parejo. Y bueno, pude aprovechar bien el exceso de Jorge en la curva 1, donde yo también me excedí un poco, pero menos que él, estaba muy difícil la pista, por momentos había que cuidarse de no tocar los pianos, venir concentrado con el balance de freno, por eso te digo, fue una carrera durísima, larga y muy estresante. La situación de pista que mencionas siempre, la llovizna fue la que terminaba haciendo esas variantes en las curvas, en algunos lugares sin aviso. Sí, yo creo que sí, había que tener mucho cuidado, por lo menos donde más me cuidaba yo era en el frenaje de la horquilla, en el frenaje de la curva 1, que es donde él me descontaba, pero sabía que era difícil que se tire, si no le regalaba en ningún momento, si no le dejaba el hueco y después traccionaba bien, iba a poder mantenerlo atrás, así que me concentré bastante en eso. ¿Qué pensás ahora, Tomás, después de esto, de la victoria? ¿Cuántos finesquis detrás de este resultado? Muchos, muchos. La verdad que por eso me emocionó tanto ganar la carrera, porque es un equipo familiar, la verdad. Trabaja mucho también en el desarrollo, en el taller, Oscar, mi tío, el Colo. Bueno, hacemos todo con mucho esfuerzo y no es fácil venir a correr a grandes equipos y poder ganar y devolverles tanto trabajo me llena de satisfacción.